Seguimos hablando de temas de política fiscal, pero ahora de México. Me enlazo al Buró de Bloomberg en Reforma con Luis Fonserrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el CES, para analizar los recortes al gasto público anunciados por la Secretaría de Hacienda. Luis, buena tarde. El CES dice que los recortes, que en este año suman 164 mil millones de pesos, no serán efectivos si no hay eficiencia operativa en la gestión de los recursos. ¿Cómo es esto? Efectivamente, Víctor. Buenas tardes. Mira, se anuncian recortes a veces, recortes que se hacen parejo en toda la administración pública. Esos recortes a veces pueden ser muy dañinos, pero si se hacen específicamente, tomando en cuenta sus costos, los procesos, la eficiencia del gasto, entonces no deben afectar el recorte ni el crecimiento ni algunos de los programas. Así que es fundamental que los recortes sean hechos con mucha lucidez, con mucha inteligencia, en un proceso muy inteligente, considerando estos costos, procesos, etc. Si no es así, todo el proceso operativo, el costo a veces no se puede siquiera dar, y peor, puede afectar de alguna manera programas que no eran necesarios afectar. Pero sí es fundamental que se lleven a cabo, porque lo requerimos para la estabilidad macroeconómica, Víctor. Ahora, Luis, también hay una asignación discrecional de recursos de los funcionarios, los recursos que manejan los funcionarios. ¿Cómo evitar esta asignación discrecional? Creo que esto es muy importante. Cada uno de los programas que existen, programas presupuestarios con metas específicas, deben vigilarse cuidadosamente para que los recursos vayan a donde están asignados. Vayan en tiempo y con el programa a donde están asignados, y sobre todo, viendo que los efectos y midiendo los efectos, evaluándolos, sean aquellos que requerimos. Sabemos que hay muchos programas que no son positivos para la sociedad. Por ejemplo, hemos visto un enorme gasto en programas para reducir la pobreza y la desigualdad, y la pobreza y la desigualdad se han incrementado. Quiere decir que no están bien aplicados, que hay discrecionalidad, y eso la única manera de hacerlo es con un gran cuidado, con una asignación muy precisa de cada gasto. Esto es fundamental. De otra manera, ni siquiera se pueden llevar a cabo, y lo que se puede recortar en alguno de ellos, se incrementa en otros lugares, o se despilfarra, o se desvían los fondos. Aquí se requiere una gran vigilancia por parte de los que ejercen los recursos, tanto de la Secretaría de Hacienda como cada una de las secretarías a las que les toca llevar a cabo esta racionalización del gasto. Yo diría, hay que hablar de racionalización del gasto, y no tanto de recortes generalizados, Víctor. Esto es importante. Claro, Luis. ¿Hay áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en la asignación del gasto? Hay muchas áreas de oportunidad. Déjame decirte, hay una enorme cantidad de renglones de subsidios que no llegan a quien deben llegar, que se pierden, que se quedan a veces sin ser asignados. Eso de una parte. De otra parte, si la principal preocupación de un gobierno, de un Estado, debe ser el bienestar de la sociedad, lo que más nos debería preocupar es el empleo. El empleo genera ingresos, genera consumo, genera inversión, y echa a andar toda una gama de efectos positivos en la economía. Uno de los elementos, de los renglones de gasto, que más disparan el bienestar, que más empleo disparan, porque además inducen y complementan a la inversión privada, es la inversión en infraestructura, la inversión física, la inversión pública. Desgraciadamente, la inversión pública ha venido cayendo sistemáticamente. Si una parte importante de estos subsidios se llevaran a aplicar en infraestructura, donde además estamos en el lugar 67 de 140, es decir, una economía como la mexicana, que anda en el lugar 13, 14 con respecto a su producto, no puede estar en el número 67 en infraestructura. Es verdaderamente una camisa de fuerza. Este es un gran sector de oportunidad, Víctor. Es fundamental llevarlo a cabo. Generaría mucho más empleo y mucho más bienestar, y efectivamente reduciría la pobreza mucho más que estos programas que vemos de asistencia social. Así es, Luis. Por último, Luis, dice el CESP que se requiere un análisis de costos y un análisis también de los programas que aseguren un estímulo a la actividad económica. ¿Cómo es? Efectivamente. Hay programas que pueden tener en su proceso distintos costos. Hay que hacer un análisis de esos costos en la aplicación. Hay que hacer un análisis de eficiencia para lograr la eficacia que requerimos. Una eficiencia que vaya marcándonos el mejor uso de los recursos, su mejor aplicación. De esa manera podríamos efectivamente tener un impacto positivo, mejorar la actividad económica, reanudar la economía. Mira, este año con todo lo que está pasando, es evidente que la tasa de crecimiento no va a ser ni 2,5 ni 2,4. Es muy probable que sea 2,2 o menos. Una buena aplicación de los recursos, cambiando subsidios e inversión, generaría mucho mayor actividad económica, más consumo, empleo. Creo que es fundamental que haya este cuidado en los procesos para lograr eficiencia y estas áreas de oportunidad que es la inversión pública, que es tan importante. Luis Fonserrada, muchas gracias. Buena tarde. Un placer, Víctor. Buenas tardes.